Hoy a las 9 de la noche hora española nos enfrentamos al Real Madrid en el Clásico, en el Bernabéu Y bueno, esta es la convocatoria, la que estáis viendo en pantalla, Sinse Niño Dest, lógicamente está lesionado Veremos hasta cuándo, y bueno, esta es la convocatoria, una convocatoria pues que es más o menos la habitual Es más o menos la habitual desde que llegó Xavi, o sea, más o menos los mismos futbolistas Y bueno, veremos, ¿no? Veremos cómo, bueno, pues qué once tiene pensado Xavi Pero bueno, sobre el partido, a ver, primero hablando un poco sobre nosotros, a ver, sobre nosotros Pues llegamos en un muy buen momento, o sea, yo creo que estamos en nuestro mejor momento de toda la temporada Ahora mismo, pues estamos en cuartos de Europa League, habiendo superado a dos rivales complicados Primero el Napoli y luego el Galatasaray Luego en Liga, pues creo que, no sé qué racha llevamos, pero llevamos una racha pues bastante buena, o sea, bastante partido sin perder Ahora mismo somos cuartos, somos cuartos a, bueno, pues a la espera de, lógicamente, el partido de hoy Así que, bueno, yo creo que nada es falta decir mucho, lógicamente hay que ir a ganar O sea, hay que ir a ganar Ahora mismo, pues lo he dicho, somos cuartos a tres puntos eléctricos de Madrid con dos partidos más A cinco puntos del Sevilla con un partido más, así que, lo he dicho, hay que ir a ganar como sea Si se puede, lógicamente, pues, lógicamente yo quiero ver un buen Barça O sea, yo quiero ver un buen Barça, quiero ver, pues un Barça como el que hemos estado viendo estos partidos con Xavi desde que llegó O sea, sobre todo estos últimos, pues espero que esa sea la imagen del equipo Y, bueno, veremos si ganamos o no, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, ¿no? Yo creo que más que nada, o sea, más que el resultado, sobre todo quiero ver un Barça superior al Madrid O sea, que lógicamente sé que es complicado, es el Madrid, es en su campo, seguramente lo van a llenar O sea, y lógicamente, pues, si nos ganan, pues, o sea, saben que ganar hoy, pues, es ya prácticamente la... O sea, tener la liga sentenciada, porque ahora mismo tienen diez puntos sobre el Sevilla con los mismos partidos Y ganar hoy, o sea, ya sería ponerse más trece O sea, con lo cual, pues ya es, no matemáticamente, pero sí que virtualmente ya serían campeones O sea, virtualmente serían campeones Así que, desde luego, hoy el Madrid, pues, tiene una oportunidad única Así que, lógicamente, hay que ir con todo, hay que ir con todo Hay que, pues, yo sé que el Barça puede O sea, yo sé que este equipo puede ganar a cualquiera jugando como venimos jugando Y sobre todo eso, más allá del resultado Que, lógicamente, espero que no haya un resultado muy abultado O sea, espero que en el caso de que perdamos, ojalá que no, pues, el resultado sea lo menos abultado posible Pero yo sé que este equipo puede ganar a cualquiera Ya sea el Madrid en su campo, al PSG, a quien sea Porque plantilla tenemos y fútbol, lo estamos viendo que tenemos O sea, fútbol tenemos Lógicamente, todavía quedan muchas cosas por pulir Pero, desde luego, lo dicho Estamos jugando bastante bien Teniendo en cuenta, pues, que Xavi, pues, no ha llegado en verano O sea, llegó a mitad de temporada y sin pretemporada Y casi sin nada O sea, y con lo cual, pues, lógicamente Teniendo en cuenta todas estas circunstancias Que cogió al equipo noveno en una muy mala dinámica Pues, lógicamente, pues, venimos jugando bastante bien Y, lo dicho, ahora mismo, pues, llevamos una racha de Creo que son Son cuatro victorias y un empate los últimos cinco partidos Con lo cual, en Liga me refiero Con lo cual, pues, es una muy buena racha La misma racha que lleva el Real Madrid, perdón Así que, bueno, veremos hoy, ¿no? Pero, lo dicho, desde luego, hoy Pues, espero ver eso Una buena imagen Lógicamente, yo lo he dicho Quiero ganar como sea Pero quiero ver una buena imagen O sea, quiero ver una buena imagen Lógicamente, a ver, si ganamos 0-1 en el minuto 1-20 y algo Pues, lógicamente Pues, voy a estar contento, ¿no? Porque ganar al Madrid siempre y más en su estadio Pues, lógicamente Pues, voy a estar contento siempre, ¿no? Pero lo que quiero ver es un Barça superior Un Barça que se defiende con el balón Un Barça que, que, que eso Que ataca con balón Que nada de De, por ejemplo Ponernos por delante Y ya, pues, meternos atrás Como ayer hizo el Real Madrid contra el Rayo O sea, no O sea, ese no es nuestro fútbol Cuando, si marcamos el primero Y nos ponemos por delante Que ir a por el segundo Y luego a por el tercero Y así Lógicamente, si ya Pues ya vas 0-5 Que ojalá Pues si vas 0-5 Pues es normal un poco que bajes, ¿no? Un poco la El, el freno, ¿no? O sea, el freno La marcha, perdón Es un poco, o sea, es un poco normal Sería un poco normal que Que bajáramos la marcha, ¿no? Pero, si lo he dicho Si vamos 0-1 o 0-2 Pues, eh Yo no me quiero quedar ahí O sea, yo quiero ir a por más O sea, porque lógicamente El Barça puede O sea, yo sé que el Barça puede Esa es la La, la gran diferencia, ¿no? O sea, entre que antes No podíamos Porque nos faltaba fútbol Y Faltaba fútbol Y faltaba, pues eso, ¿no? Faltaba un entrenador que Que supiera, ¿no? Que supiera, pues Digamos, hacer Que los futbolistas jueguen ¿No? Jueguen bien Y ahora que tenemos a ese entrenador Y que se está viendo que Que los futbolistas están jugando bien Pues ahora pienso que no hay excusas Ahora pienso que no hay excusas Así que lo he dicho Hay que ir con todo Y yo sé que lo he dicho Yo sé que podemos Yo sé que podemos Confío en este equipo Así que, bueno Veremos Veremos Como 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 lo he dicho Como Xavi gestiona El partido Ayer habló en rueda de prensa Y dijo que, bueno Que hay que estar Pues Hay que estar preparado Para cualquier tipo de circunstancia Desde Desde la circunstancia De que el Madrid Te presiona arriba Durante todo el partido O a lo mejor Se adelanten ellos Y luego ya se encierran atrás O no estén tan Digamos tan atrevidos ¿No? Con lo cual hay que Hay que Hay que Digamos eso Hay que estar atento A todas las A todas las posibles Circunstancias A todos los posibles Cambios tácticos Que pueda hacer Ancelotti A todas las posibles Aignaciones A todo A todo Hay que estar pendiente A cualquier Cualquier modificación Que haga en el planteamiento Y yo espero que Que Xavi Y el cuerpo técnico Lo hayan preparado Tiendo en cuenta Estas circunstancias ¿No? Así que Bueno Veremos Veremos Que imagen damos hoy Pero lo he dicho Sobre todo Si perdemos Perdemos Pero Si perdemos Quiero irme Lógicamente Con un sabor A ver Si perdemos Me voy a ir disgustado Pero por lo menos Si perdemos Que sea pues Dando una buena imagen Dando una buena imagen Una imagen de que Bueno a ver Hemos perdido Porque vale El Madrid Pues es el Madrid El Barça A ver No quiero decir Que el Madrid sea mejor Que nosotros Lo que digo Es que el Madrid Es el Madrid Es uno de los mejores Equipos del mundo Y más en su estadio Y puede ser Que perdamos Lógicamente Como también puede ser Que perdamos Contra otros equipos Puede ser Porque la derrota Siempre está asegurada Eso en el fútbol Eso sí que es matemático La derrota está Seguro O sea está asegurada 100% Con lo cual Pues es posible Que perdamos Pero Si perdemos Lógicamente Quiero perder Pues dando una buena imagen O sea una imagen Que tú digas Bueno vale Hemos perdido Pero por lo menos Hemos hecho más ocasiones Ellos pues Como mucho Han tenido Dos o tres Así que Yo sé que podemos Voy a repetir Yo sé que podemos Así que Bueno veremos Veremos Hoy Xavi Con que once sale Yo creo que Que va a salir con todo O sea creo que va a salir con todo Imagino que Tercegan en portería 100% Jordi Alba Dani Alves Piqué Araujo Porque lo reservó el otro día Así que imagino que Araujo Luego Imagino que Busquets 100% De John Pedri Y luego arriba Imagino que Ferran Adama Y Aguamellán Creo que ese va a ser el once A lo mejor me sorprende O sea no No descarto No descarto Que ponga a Gaby arriba Y ponga A Ferran en la derecha Y a Y a Aguamellán En el medio No descarto Que ponga a Gaby ahí Aunque yo creo que No sé Yo creo que es mejor Poner a A dos extremos A dos extremos En las bandas Aunque Gaby yo creo que Lo puede hacer ahí bien Pero sería como Muy evidente Dejar el carril Totalmente solo Para Jordi Alba O sea sería como Como evidenciarlo mucho Así que bueno No sé Lógicamente Xavi es el entrenador O sea yo aquí O sea yo aquí Deo mi opinión humilde Yo aquí no soy nadie Para decirle a Xavi O sea lógicamente Xavi Pues sabrá lo que hace Pero en mi opinión Yo pienso que es mejor Poner a Ferran y Y a Dama ¿No? Ferran a Dama O Ferran o Dembélé Aunque yo pienso que Dembélé Es mejor desde el banquillo O sea yo creo que pienso hoy Que Dembélé puede darnos Más desde el banquillo Que de titular Así que yo pienso que eso Dembélé O sea Ferran a Dama Y a Aguamellán Yo pienso que serían Las mejores opciones posibles Para Para el ataque Así que nada Lo voy dejando por aquí Lo dicho Veremos Qué tal hoy el partido Esperemos que Es un gran partido de fútbol Que no haya interrupciones Que no Que no haya Líos Ni nada de esto Esperemos que hoy sea un partido Pues eso ¿No? O sea Como Como lo es un clásico O sea Lógicamente intenso Pero sobre todo Es un buen partido Y Lógicamente Esperemos Pues Llevarnos tres puntos ¿No? Esperemos que Que nos llevemos los tres puntos Y asegurarnos un poco más Esa plaza Champions Así que nada Lo voy dejando por aquí Dejad en comentarios Vuestras opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós